Y hoy, Sofía, hoy no dijeron nada sobre Xochitl Galvez. Hoy no habló para nada el presidente. Ni una palabra. Vas a ir a las cinco y media ahí el lunes a la puerta del Palacio Nacional y pues lo más probable es que no te dejen entrar, Xochitl. Vas a dejar un testimonio y no mucho más. Buen día, Xochitl Galvez. Gusto en saludarte. Ciro, buenos días, Manuel. Buenos días. Hola. Saludo a todos los que están en el estudio. Pues mira, decirte, la verdad de las cosas es que esto se pudo haber resuelto de una manera tan sencilla. Cuando le envío la carta al presidente en la primera ocasión, bastaba que el presidente dijera, a ver, me equivoqué, di información sobre la senadora Xochitl Galvez, imprecisa, ella nunca dijo que se quitaran los programas sociales de los adultos mayores, entonces rectifico. Y yo me hubiera quedado tranquila y satisfecha. Pero el presidente dice, no, no se la voy a dar, que vaya a Radio Fórmula y vaya no sé a dónde y que vaya con... En fin. Y dijo, pero, si un juez o una autoridad competente me lo instruye, yo lo haré. Eso dijo. Ahí hay un video que hoy subí del 6 de diciembre, donde él asegura que si una autoridad se lo ordena, lo va a hacer. Se lo está ordenando el juez. Entonces, me llevé siete meses en un proceso que a ratos ganaba y luego impugnaban y luego volví a ganar. Hoy el amparo está firme. ¿Tiene un recurso el presidente? Sí, pero no lo ha presentado. Sí tiene un recurso. El día de hoy no lo ha presentado. Yo no he sido notificada que el presidente haya impugnado este amparo. Y de alguna manera, pues hoy lo que quiero es mi derecho de réplica y se acaba. Le voy a quitar 10 minutos. No lo voy a ofender. Voy a ser súper respetuosa y simplemente voy a dar mi punto de vista de lo que sí dije en la fil de Guadalajara. Muy. Y nada más. Es cierto, es muy sencillo. En la vida uno se equivoca. Hay que rectificar. Yo te he escuchado más de una vez rectificar a ti como periodista cuando recibes información imprecisa. Me parece demasiado dolo que el presidente me atribuya algo tan grave y delicado. Cuando yo voté los programas sociales en la Constitución, cuando yo he sido una mujer que ha caminado al lado de los más pobres, con mis recursos personales. O sea, ¿cómo voy a proponer quitarle a los más pobres el programa social? Sí creo que merecen más. Sí creo que los adultos mayores, además del apoyo, merecen tener medicamentos, merecen atención médica, merecen otras cosas. Pero ya ese es otro debate. En fin, Ciro, ahí estaré el lunes y ojalá Jesús Ramírez autorice mi acceso y le prometo que no tomaré más de 10 minutos para dar esta explicación, Ciro. Oye, Xochitl, no sé, ¿hay garantía de que recibió la carta el vocero de la presidencia? La mandé al correo electrónico. De todas maneras, se la voy a mandar físicamente el día de hoy por cualquier cosa. Ya seguro se está enterrando por este medio. Y yo le dije a Jesús el día que fue a la entrega de la medalla de Elena. Cierto. De Lenita. Le dije, Jesús, veme preparando el micrófono. Y se rió. Jesús, me quede bien. Es más, la mayor coincidencia que tengo con el presidente es que primero los pobres. Por supuesto que lo coincido, lo firmo. Ellos son los que han sido excluidos. Ciro, yo vengo del Valle del Mezquital, si no voy a conocer. Nosotros lo sabemos, Xochitl. Nosotros te conocemos hace veintitantos años. Llevaba una papilla con mi lana personal a San Lucas Camotlán cuando no había camino terrestre. A mí me tocó aperturar ese camino a San Lucas Camotlán como funcionaria. No había apertura terrestre a San Juan Petlapa. Me tocó aperturar ese camino. O sea, he luchado al lado de las comunidades indígenas años. ¿Cómo voy a decir yo que les quiten los problemas sociales? Eso es lo que a mí me dolió, Ciro. Que pusiera esas palabras en mi boca de una manera, pues, dolosa. Entonces, ojalá me deje entrar. Ojalá yo en lo personal me hubiera encantado que le salieran mejor las cosas al presidente. Yo en lo personal nunca lo he ofendido. Nunca lo he ofendido. Porque sí tengo un respeto por la investidura presidencial. Y por las personas. No, Xochitl, en general. No solo por la investidura. Sino por no ofender a nadie. O tratar, cuando menos tratar, de no ofender a nadie. No, y nunca usar una palabra antisonante para ofender a una persona. Digo, está cabrón porque está cabrón a veces las cosas. Pero de ahí no pasa. O sea, este, en fin, Ciro, yo de verdad le pido al presidente que reflexione. No es un pleito. No quiero ir a hacer campaña política a su mañanera. Este, simple y sencillamente quiero precisar la información falsa que él dio. Porque él dice que la mañanera se utiliza para informar. También se utiliza para desinformar. También se utiliza para agredir personas. Eso no se vale. Y yo y un juez abrió la puerta no solo para mí, para todo aquel que quiera pedir su derecho de réplica. Porque el fallo lo que dice es que a la mañanera le aplica el derecho de réplica. Lo que el fallo dice es que la mañanera es un acto de autoridad. Entonces, la puerta está abierta para todos aquellos que sientan que han sido difamados o agredidos desde la mañanera. Bueno, pues atentos. Entonces, ahí vas a estar el lunes. Pues respetuosa voy a llegar en mi bici, tranquila, solita. No sé si me vayan a mandar a personajes. Yo no voy a agredir a nadie. Yo espero no ser agredida porque tampoco voy en un plan. Yo voy con un amparo. Y yo lo único que pido es que se cumpla la ley. La ley está de mi lado. Es un juez quien me otongó ese derecho. Y el presidente me lo sugirió. Él me lo sugirió que fuera a una autoridad competente. Y fui, le hice caso. Y gané. Bueno, pues como en el béisbol, es el tercer strike y está conchado. Llámeme, que me abra la mañanera y se acaba la historia. Bueno. Pero hay algunos que necesitan cuarto, quinto, sexto strike y siguen cantando bolas. Estamos atentos. Gracias, gracias, solchil. Gracias.